y tenías que levantarte y tenías que apagar la luz y prenderla los susurros de los pasillos se escuchaban en un eco sin fin y los gritos y los silencios brillaban en la oscuridad lleno de sangre encarcelados y vas a olvidar el cigarrillo encendido y tu casa se llenará de fuego y olvidarás todo noche la luna no se ve desde aquí pero su presencia te llama para que la busques y la música hace que llueva que la montaña se derrita que los ojos bailen y la música no puede dejar de lamer los oídos y toda la luz va a caerse si la pateas y el color ya habrá dormido y los dedos se transformarán en humo y se irán